Amparo Aguilera pide a sus primos, los hijos de Juan Gabriel, que se pongan de acuerdo y permitan al divo de Juárez descansar en paz. Lamenta los problemas en ausencia de su ser querido y que la herencia sea factor de discordias entre los descendientes del cantautor michoacano. Yo pienso que no, no está a gusto. Yo para mí lo mejor sería pues que dialogaran ellos, que platicaran y se pusieran de acuerdo en algo y ya arreglaran todos sus problemas. Pues yo pienso que sí y eso es lo que ellos se habían de poner a pensar, ¿verdad? Y pues arreglarse, arreglarse, hablar más que nada. Pensar, recordar cómo era él, cómo era él y que no le gustaban decir a él, no le gustaban usar güendes. Deseó que se cumpla la voluntad del autor de Amor Eterno y que no haya más disputa entre los hermanos Aguilera. Amparo es hermana de Antonio, ambos son los únicos sobrinos de Juan Gabriel que viven en Parácuaro, junto a la casa donde nació Alberto Aguilera Valadez. Ella invita a todos sus primos a conocer la tierra de su padre, a darse un baño de humildad. Que platiquen, que platiquen y que nos visiten, que nos visiten todos, que vengan al pueblo. Bueno, ojalá que sí, ojalá que le sirviera y que ellos vieran cómo quería él vivir aquí, él quería vivir aquí y pues que vean dónde él nació y se formó. A mí me gustaría que vinieran, que vinieran y vieran, que platicaran con la gente que lo conoció también a él, que saben cómo era aquí en el pueblo. En el primer aniversario luctuoso de la muerte de Juan Gabriel, Amparo, una de las sobrinas más cercanas, lamenta no volverlo a ver. Se quedó con las ganas de preguntarle por su abuela, Virginia Valadez, a quien ella no considera mala persona como la definen en una serie de televisión autorizada por su propio tío. A lo mejor él sentía mucho resentimiento, pero sin motivo, no sé. Él reconoce, él era tremendo, él era tremendo, entonces él sabe por qué hacía mi abuelita esas cosas y no nomás él, también mi papá decía, también mi papá era rebelde, más que mi papá ya estaba grande, ya estaba grande y no los podía internar, no los aceptaban en el internado, eso me imagino, por la edad, pero pues él estaba chico y tenía que, más que nada no lo hizo por querer, sino por necesidad, ella, pienso yo. Amparo espera que pronto el nombre de Juan Gabriel sea solo recordado por su legado musical y no a consecuencia de los conflictos entre sus hijos. Con imágenes de Juan Errejón, Xochitl, Navacruz, Notivideo.